Hola Latecito, soy el México Policía Quería decirte que tienes un mes para salirte de México Si no te haces mexicano Jajaja Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video nuevo El día de hoy es un video algo especial Porque va a ser el último video de comida por un tiempo No, no, por favor Y les vamos a dar un descanso Los emojis, lloros, hamburguesa, adiós, adiós y preocupado Este video es un platillo de tres piezas Habrá tres partes en el video Espero que lo disfruten mucho Vamos a hacer unos videos muy pasados de lanza, eh Prepárense Y no olviden de quedarse hasta el final que hay sorpresas, eh Suscríbete Opera GX Estás cansado y aburrido de tu mismo navegador de siempre Te presento Opera GX Grado y aburrido de tu mismo navegador de siempre Te presento Opera GX Gracias por todo lo que me has dado Te aprecio muchísimo Opera GX te ofrece mucha personalización Y más con GX Mods Ahora puedes encontrar formas de transformar tu navegador completamente Haz solo un clic ¿Quieres escuchar pedos cada vez que escribes? No hay problema No olvides que Opera GX tiene personalización de fondos de pantalla animados También Opera GX tiene GX Corner Que te mantiene al día de los juegos gratuito Wow, fuera de mames y se rifó con este sponsor público, eh Ahora también Opera GX tiene la IA papá Y ahora que Opera tiene la IA Fácilmente puedes hacer tus tareas Puedes hacer lo que tú gustes Por ejemplo, a mí me va a ayudar con mi trabajo Y ser mucho más responsable Opera GX tiene mensajería como por ejemplo De Messenger, Discord, Whatsapp, TikTok, Instagram Toda la cosa O sea, chécate esto Y ahí está, luego, luego Dale click a mi enlace en la descripción Me harías muy feliz, la verdad Gracias a Opera GX por patrocinar este video Wow, qué buen sponsor se rifó Estamos, vamos Y este, estamos Ey, ey, cálmate, cálmate Calma, cálmate Sí, ya, ya está acá Sí, ya, esto ya vamos al terror, ¿ok? Cuidado con la obesidad Es la canción A ver, a ver, a ver, a ver Hola ¿Qué son esas mierdas, güey? Es el borrito ring ¿Algún día va a empezar el puto show de mierda a la verga? Sí Chat, quieren que... Es que no se ve aquí esta esquinita de abajo No se ve acá Lo pongo mejor... Eh... Así, ¿verdad? O bueno Así, en pequeño En pequeñito Pero que se vea todo lo que ocurre ¿Qué prefieren, hermosos? Saca el chat ¿Quieren que mueva el chat? A ver, lo pongo así Así, de que se vea un poquito Así Ah, sí, mejor Y ya, chat Sí, así como siempre vemos los putos vídeos, güey Ya No arreglemos lo que no está roto No arreglemos lo que no está roto Eh, se están hablando de veras esos güeyes a la verga ya, eh, güey Pues que esta puta quiere verga y quiere desahogarse conmigo a la verga No te vino a quitar tu lugar Pues que se lo quede y se lo meta por el culo a la verga, a ver si le cabe Oye, por la calle piso mierda Ay, pise al gran Alexis Dios Respóndele con una batalla, güey Ay, se quedó la comida del Uriel en la mesa Perdónenme, Uriel Vamos a hacer primero la masa Era la comida de gato, chav ¿Por qué viste eso? No lo vi Soy de Valorant A la verga, te pareces a un Bad Bunny, pero como de tecamachalco, güey, a la verga ¿Eso qué, güey? Ey, Black Panther, ¿me haces un paro? ¿Qué pasa? Mira, es que hoy hay un güey que posee ¿Por qué se ríe mientras le duele, güey? Oye, ¿está ahí un par de tu sudadera? ¿De dónde es? Esta es Pero pulo, ya A ver, ¿me da risa? Pero, ¿qué? Oye, ¿está ahí un par... ¿Por qué apagó y le puso como un fade in? Parece que poco a poco se va despejando ¿Era, de dónde es? Esta es de rodeo Parecía que agarraba una puta pintura de café y le hicieron así a la verga Y tú pareces que te hicieron del ano y no de la vagina, güey Güey, ¿te vas a dejar? ¿Qué es mi jefe ahorita, güey? Mira, pucha gorda, pucha gorda Deja que me independice, güey, y se la devuelvo ¿Quién es esa, güey? Chat, es Nubia Y creo que ese día Estaba ahí porque grabaron lo de rodeo Creo que grabaron el tráiler de rodeo Y creo que los que vieron el tráiler de rodeo Pues habrán visto que ella salía ahí O sea, asumo que justo estaba de que un día en Puebla Y aprovecharon a grabar Hay que ser chef profesionales, güey Va a llegar nuestro amigo ¡Eh, eh, eh! ¡Qué gracioso! ¡Tiraste algo, pendejo! ¡Eh, eh! ¿Qué fue? ¿Quién fue a la verga? A ver, les dio face Les dio face A ver, hazlo un hoyo ¡Ay, mi señor! ¡Ay, mi señor! ¡Ay, Alexis! ¡Qué asco, Alexis! ¡Revuélvela, revuélvela! ¡Me conozco! ¡Aaah! ¿A qué les pasa? ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, espérate! ¡Revuélvela como él! ¡Ah, huevo! ¡Es que está funcionando! ¿Y tú por qué no estabas, güey? Porque ese día, chat Yo estaba en Puerto Vallarta ¡Gooooooob! Pero creo que es algo En los demás, en los demás vídeos ¡Ay, mi amor! Pero Alexis dejó de tomar leche en Puebla Hace un año Güey, yo como toda leche Alexis tomaba teta hasta los 18, güey Mira, a ver, qué pedo es Pueblo un peperón Un pezón de una ruga que conocí ¡Con el no! ¡No! Está nacido pizza ¡Es George Floyd! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Ay! Yo rezo todas las noches por las mujeres Que se han cruzado con la lucha ¡No mames! ¡Venle con mi álcool! ¡Yo rezo! ¡Pero te voy a caerla! ¡Fuy, fue! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Está sudando! ¡Pero es bebé! ¡No puede! ¡A la verga, güey! ¡Qué gr... Este güey lo estáis... ¿Está sudando? ¡No! ¿Por qué suda así? ¡No! 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 ¡Ya no quiero la pichada! Esa es la cena, güey ¡Eso es un bebé! ¡Ay! Mira, no sé un bebé ¡Ay! ¡Nació sin... ¡No! ¡¿Qué gr... ¡Ay no! Nació sin columna vertebral, güey! ¡Mira! Por primera vez hicimos algo normal, güey ¡Wow, Alexis! ¡Qué verdón! ¡Venga, güey! ¿Ya viste lo que le han puesto mientras que te fuiste, güey? ¿Qué le pusieron? De que sudor de Alexis, cabrón ¡Ya! ¿Y por qué le pone el micro? ¡Ay, Alexis! ¡No! Eres un pinche inútil de mierda, güey ¡No hubieras bailando! ¡Ya la agarra con pelusas a la... ¡No, Nubia! ¡No mames! ¡No hubieras bailar! Vamos a hacer una cara, güey ¡Unas nalgas! ¡Ah, cabrón! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Bárralo! 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 Sobreviviente... ¡No! Se parece a alguien, güey Pero no es así Y luego empieza a hablar ¡Ya, güey! Van a morir Se van a morir Madre La mam... ¡No! ¡Ah! ¡No duele! Espera, si duele, güey ¿Dónde va? Se quiere llevar al baby Se encariñó, güey Se encariñó ¡Ay, se hizo tus putas uñas en la madre! ¡Ya, ya se fue, yo imagino que se enteró! ¡Qué cabrón! Parece que cogió Creo que le quedan 10 segundos Pero, de verdad, ¿por qué estaba sudando tanto el puto Alexis? ¡Un dos en más el puto, pendejo! ¡Acabé! ¡No, ya! ¡Ama! ¡La uña, güey! Yo creo que la pizza no va a llegar a todos, ¿sabes? O tal vez sí ¿Qué? ¿Los niños se van a quedar sin comer? No, no, no ¿Qué dice? Se va a ir a la verga No, Uriel, pero necesitamos tu ayuda A ver Un saludo al güey más pendejo de bajita ¡Noooo! El oriente escupió a la... Bro, la cara de nubia de ya genuina preocupación Más pendejo de bajita ¡Noooo! ¡Noooo! El oriente escupió a la mía, güey Ya no puedo tocarla ¡Quítate, güey, soy mujer! Y salen las pizzas a toda madre ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ya no echamos vidrio! Bueno, pues yo un croquetas a la puta ¡No, mamá! Pues ahí está, mira El Alexis se andaba aguantando una cacota de una semana type shit Por eso duda Por eso suda un vergo ¡Vamos, vamos! ¡Qué mierda está! ¡Me tiró un pedo y es mi pancreas! ¡No, a ver, está ahí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aaah! ¡Ah, qué puto asco! ¡Para todo, para todo se hace la víctima! ¿Por qué? ¡No, déjalo! Quiero llamar la atención ¡Ah, buena pata! ¡No, papá! ¿Quieres? ¡No, no, no! ¿No sé quién es tú? ¡Ya! ¡Ah, me das! ¡Para llorar! ¡No, querida de mi compa! ¡No, no, no! ¡Me das de tu... ¡No, sí, 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 sí! ¡No, sí, 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 sí! ¡No, sí, sí, sí! ¡No, no, no! Desde que empezó la uña ya, desde ahí fue todo para abajo a la verga de... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ah, hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, mami! ¡Vean! ¡Hey, nosotros somos la ley en la cancha que mandó a Mariette! ¡No, no! A ver, ¿quién de aquí ya no aguanta a la Lexis? ¿Quién cree que debería llamarse el gran estorbo mejor? ¡El gran estorbo! ¡Vámonos! ¡Estás bien, estás bien, estás bien! ¡Dios, qué mierdera estoy bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No tengo sus pies así! ¡No, no! ¡No, no! ¡La silla, mamón! ¡No, no! ¡A ver, qué vas a romper ahora! ¡Aparte se cayó como viejituriel esta por... ¡No! 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 Si me pongo así, me veo más chaburruco. ¡Venga, chaburruco! ¡Venga, güey! ¿Verga, qué? ¡Y cómo lo mira Marco nomás! ¡Verga, qué, güey! ¡Eh! Se me hace agua. ¡Inche puto, güey! Que así le hagas con tus amigos, güey. No lo vas a venir a hacer aquí tú. El piripituchi, acá una entrevista. ¿Cómo estamos? ¡Tu carrera! En este sí está Mau. Pero ya no está Alexis. Y yo tampoco. Tu trayectoria a YouTube, ¿cómo ha estado? Pues está mal. Y yo tampoco sé qué ocurre, ¿eh? Nomás quiero reclamar que puta comida ya está bien calienta. Eres un gatito lindo. Soy un conejito de 28 añitos. No, eso sí ya no. ¡Ya! Lo peor es que se le van a hacer edits de esa mamada, güey. Vamos a darle duro. Aquí tengo a mis perros. La OneCoin original es verdad. A ver, hay que tomar drink milk. Para que luego los dejan cuando se va a ver. Oye, Uriel, eres puto. O sea, por ejemplo, solo graba esto. Tiene el 3% de japonés en su sangre. Güey, es leche. No, no, Uriel. Ah, qué pendejo asco, güey. A ver. Ay, güey, qué puto asco. Está bien, fuck it. Güey, sabe a leche. Está como a leche mega dulce. No, está bien cremosa la verga, güey. Leche cremosa dulce. Mi gente, guachen cómo se ve esta cagada. Sí, sí, sí. Publicidad de periódico. Pero enseñen cómo la tabla. Tú, tú vietnamita, lee esto. No sé leer. ¿Cómo se abre una lata, man? ¿Es agua de coco? Sí, ahí tiene un coco dibujado. Ah, pues sí, verdad. Ma, écheme, ma. Qué raro. ¿Y por qué salió una señora ahí? ¡Más, don! Ah, pues sí sabe, güey. Está rico. Pues a mí no me gustó tanto. ¿Sabe cómo los miedos? Güey, ¿cómo me lo quito de la puta boca, cabrón? No, ya, güey. Ya va, ahí está. Se está tomando todo. Está animal a la verga, güey. Está bueno. Qué mamones. Me secó la boca, güey. ¿Cómo explicas eso, la verga? Goofias. Chingado. Dios, se creó un poli. Se creó UK Cup. Oye, ¿qué te... UK Cup? ¿Qué decir la caca? Pablo, podemos probar este ahora. Este. No, pendejo. ¿Cuál dices, bro? ¿Cómo te decís? ¡No! ¡Pendejo! ¡Puta madre! ¡Uy, f***! ¡Uy! ¡Puedo probar esto! ¡No mames! ¡Sí, pendeja! A ver, ya, pónganse serios. ¡Pero no! ¿Qué le pasa, cabrón? Puro mierdero con estos hijos de su puta madre. A ver, chingnawapan, pues que sí. Esos son los de la India, así. Que sirven toda su cara. ¡Pero chingna! Así sale la leche de la chicha y de la burra, güey. Muy dulce a la verga. ¡Qué pedo! ¿Sabe a diabetes? Está enfermo, algo de enfermo. ¿Qué sabe, güey? ¿A qué sabe? Ah, esto está bueno, eh. Así te la tragas, güey. Así te la tragas. Vamos a pasar ahora a los... A ver, ¿qué opinas de esa? Eso de carne china se ve god, eh. ¿Qué opinas? ¿Bancan? Yo digo que sí ha de estar bueno, güey. Se ve culero, pero sí ha de tener su sabor. ¡Ah, yo pensé que juguete esa mierda, güey! ¡Uy, cabrón! ¡No huele, man! Güey, chat, ¿qué pasó con mi chat? ¿Qué pedo con mi chat debajo mío? Güey, Kik va bien lento, pinchete Grefg, por su puta culpa. ¿Grefg está en stream en Kik? ¿Y está chingándose los servers? No, güey. ¡Huele, huele! ¡Huele a petróleo, güey! ¡No mames! ¡Ah, es como esas madres que comen o... ¡A la verga! Me picó un putero para putitos como yo, güey. ¡Qué puto, pendejo asqueroso! ¡Ay, qué asque! ¡No se ve tan mal! ¡Huele como a pantano, güey! Son escuincles para los niños de la obra en China. Güey, ¿por qué tiene esa textura, güey? Es como un chicharín remojado, como unicel. ¡Ah! Y luego... ¡Sí! Y luego, como unicel con... ¡Qué asco! Unicel con chile, qué puto asco, güey. Este no me gustó. Este no es amable. Bueno, pero no se comen los niños. Los pulpos crudos así en la calle. ¿Sabe a maducha? No, pero también sabe como unicel, güey. ¿Qué tiene el Uriel? Tiene... Un sombrerito. Síndrome de... El alcohol. Creo que no. ¿Está apagado? Se ve bien verga, güey. Le tenías que pegar al puto perro así. ¡Sí! ¿Sabe peor? ¡Sí! La canción de... Insidious. ¡Ah, güey! No me hagan... ¡Huele a vodka! ¿Por qué te gusta perra? ¡Qué pedo, güey! ¡Mi mamá la... ¡Qué pedo! ¡Primero, cabrón! ¡Ay, cabrón! Se siente raro. No es lo mismo. ¡Mira! Sabe bien pinche raro. ¿Por qué te ves como surfista que llega gente y le dices ¡Eh, unas clases! ¡Unas clases, hermano! Luego está con la surfista en la tabla. Con una morra así en la tabla. ¡A verga, güey! ¡Ya, güey! ¡Nah, ya la veo! ¡A ver, a ver! ¡Es la misma cagada! ¡Compraste tres veces lo mismo! ¡Tres veces la misma mierda! Pero ya hay que probar de estas, güey. Por favor. ¡Güey, no se siente comestible! ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué se siente como...? Hermano, ¿puedes estar en negro? Ah, pensé que era negro. Nos lo metemos. ¡Pobre culo! Güey, brilla como si fuera plástico. ¡Mira! Ok. Es un bombón duro, ya. Dice que te tocó algo, cubrieron la pieta y dice, bueno. Próximo video, comemos con el babo. Comida tijuanense. Nos comemos la verga del babo, güey. Como la perlada, caro. ¡Woo-hoo! En este sí salgo yo, chat. ¡Woo! Se salvó el video. ¡Sí! Estamos en Ciudad de México, es de noche. Es una bonita video de despedida. Y queremos agradecerles a todos los que estuvieron desde el primer inicio. Muriel, Alexis y Mao murieron en un choque. Por eso no están aquí ahorita. Me metí a la aplicación y a esta hora pedí la comida más rara que pude encontrar. ¡No, ya! ¡Late, pido! Vamos a poder... ¡Late, güey! No, y era ponerle esta salsita, güey. Era ponerle esta salsita. Es el tío de puta madre, pedo. Es asqueroso, güey. ¡Ah, es yogurto, güey! ¡Es yogurto! ¿Sabes de dónde lo pedí? ¡Huele rico! Es yogurto con jitomate y pepino, güey. ¡No! ¡Indian Grill! Todos sonaba bien hasta que dijeron... ¡Indian! ¡Ah, ¿esto es hindúr? ¡No, no, 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 no! ¡Fuck this! A la ver, así está la culera. ¡Oh, a la... ¡No! Chicos, ya entendí. Es que es comida india, hay que comerla así, güey. ¡No! ¿Así? ¡Uff! A la ver, y tras mi... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Porre en esa parte! ¡Ay, Dios! Vamos a pasar la comida hindú. Sí, hay otro hindú, güey. Ahí se queda. Y les digo algo, creo que es hindú también. Es hindú también. ¡No! ¡Ah, es castizo! Albóndigas de res en salsa de vino. ¡Ah, costó 400 pesos! Pedí de unos restaurantes españoles. Estaba a punto de tratarlo como algo asqueroso. Se ve asqueroso. Pero... No, no, no. Ahora que me dijiste que es español, no se ve asqueroso. Se lo come y... ¡Oh, wow! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uff! ¡Uff! A ver, por favor, mirad. ¡Ah, la verdad es que era hindú, güey! ¡No, no! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Me vomito! Dina Kutle. Huele bueno. Huele como a carne. ¿De qué país es esta comida? India. ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? ¡Ey, no está mal! ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Pica, pica, pica! ¡Pica, pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! Pica, 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 pica! En India es como de ala. ¡Ala! ¡Sí, no mames! Como de que tiene gusanillos, ¿sabes? Estuvo denso. Tómale. Ese tamal es de guayaba. ¡Guayaba! ¡Qué mierda! ¡Oh, bro! ¡Oh, hell no! Parezco una verga rosa, hermano. ¡Mmm! Bueno, está bien. ¡Fuck this! Es de guayaba No, güey, cero jalo a la vez A ver, guayaba Mira, ¿sabes cómo lo describiría? Es como un boing de guayaba, pero seco Sí Oye, chicos, no tenemos nada En contra de los hindus, solo no nos hagan comida Oh, man, you got it You got it Oh, you got it No, pero ya go away No, porque trono cuando la mordiste Sonó como que salió aceite así Sí, güey No mames, eso es un chana masala Me esperaba algo más de eso Pimientos, champiñón, se ve que tiene como lechita Sabemos que es que, güey, habiendo un McDonald's acá es Kindergüey De que, ¿por qué la muerte de millones de pollos sabe mejor que algo de la naturaleza? A ver, a ver, time antes de que tú Ah, es que cortaron mi discurso, güey Pero estaba hablando de por qué los chicken nuggets saben God Pero las manzanas saben mid Ya lo hablé en stream No lo comas, güey No sumin al pelo que está ahí, güey No, no No Ahí lo estoy paseando No, si estás paseando al pelo, güey Es el pelo del... Sí, ahí había un puto pelo asqueroso, chat O te da superpoderes o te mueres de que por una enfermedad así lentamente Oh, 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 oh La carne, le sigues mordiendo Brother, esto es de que Algo extirpado, ¿sabes? Que puto asco, echado Lo regresa, wey Es just, wey Oye, te puedo robar un trajito de tu Pepsi Puedes ver cuánto cuesta Mataste la puto Por qué esa, wey Como 270 ¿200? Ok, vale la pena probarlo Lo que le dio asco es que era negra nada más Oh, wey Que pedo con la carne El pan de abajo, wey No sé si, pero está muerto, wey Paco, tú que sabes de comida La carne está bien Es que Esta es la última Gracias a todos Por ver los videos de comida Vamos a pasar a una vida Mejor y en el próximo video ¿A qué me refiero? Estoy emocionado, vamos a pasar Oye, Pablo Siento que si le doy un mordisco Sería como despedirnos de algo No puedo No, es un cerco Estaba asqueroso, chas, la verdad Wey, está cruda esa puta mierda Me costó 270 Esto es nada A veces sí es importante jugar Juzgar un libro por su portada Si Batman fuera Joto a la vez Si Batman fuera Joto No, no, Pablo, no No te despidas No, no, no No, no, no No, 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 no No puede ser, no puede ser, no puede ser Sergio Vázquez 4 ha canqueado esta carta, no te muevas Pablo Rodeo No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Ok, toca terror No puede ser, no puede ser